Con la elección de Margarita Cabello, como procuradora general, se abrió el debate sobre qué tanta independencia tienen hoy los entes de control con respecto al gobierno nacional. Para algunos expertos es preocupante, mientras que otros consideran que todos los gobiernos tratan de buscar aliados en los entes de control. La elección de Margarita Cabello, candidata del presidente Duque y elegida por acuerdos políticos en el Congreso, abrió el debate sobre la independencia de los jefes de los entes de control frente al Ejecutivo y al Legislativo. Para algunos expertos, la separación de poderes se ha visto afectada y debe haber una reforma que le quite facultades electorales al presidente por el riesgo que genera. Delegarlas en otro organismo, como pudiera ser, si bien es cierto, el Congreso, pero con unos elementos muy rigurosos de convocatoria pública para que a la hora que precisamente se abran esos concursos, toda aquella persona pueda específicamente desempeñarse en esos importantes cargos. En la academia se conoce como la hiperconcentración del poder, o sea, el hiperpresidencialismo. Yo creo que si está en moda el sistema político y toda la sociedad de adelantar una reforma muy profunda de la estructura de toda nuestra constitución y nuestra institucionalidad para modular el poder excesivamente concentrado en el poder ejecutivo. Para otros, como el constitucionalista Juan Manuel Charri, el proceso de elección es apenas normal y los gobiernos siempre buscan tener funcionarios afines. Según Charri, es un asunto de gobernabilidad. Es, digamos, común que eso ocurra. Generalmente hay algunas manifestaciones de la oposición. En algún momento, no recuerdo, creo que tal vez para el gobierno Samper se planteó la posibilidad de que quedaran en manos o que fueran personas que pertenecieran a partidos de la oposición, pero eso no prosperó. La nueva procuradora Margarita Cabello le bajó el tono a la polémica y aseveró que no importa la afiliación política, sino el compromiso con el cargo. No nos importa el color del gato. Lo importante para nosotros es que case ratones. Los expertos coincidieron en que Margarita Cabello cuenta con una gran hoja de vida y solo el tiempo dirá si realiza una gestión sobresaliente e independiente.